¿Qué es lo que se llama DC? Por ahí también una Harley Quinn versión cómic, un Green Lantern, más hacia verano estamos con pues obviamente todos los personajes de todo lo que viene de DC, por ahí hay una versión de juegos de video de DC y Joker de Arkham Asylum, uno de estos juegos súper exitosos. Tenemos también por acá una versión de Wonder Woman en su super armadura dorada de Wonder Woman 1984. Por acá también vamos a encontrar al White Knight Batman y Joker y tenemos por ahí a Azrael. La verdad es que el nivel de detalle es impactante como pueden ver y no se podía esperar menos de una línea de McFarlane. Un poquito más adelante tenemos también un par de versiones más de Batman junto con la versión más clásica de Wonder Woman. Acá otra versión de Batman en versión animada, una variación. Lo que acabamos de ver es verano, esto sigue siendo primavera 2020, tenemos la versión en armadura de Batman y Superman, Batman en su Hellbat Suit y Superman en su Unchained Armor. Cada uno de los personajes trae una tarjeta en donde viene toda la explicación de este personaje y esta versión. Por acá podemos ver a The Batman Who Loves, este ha sido uno de los mejores vendidos en Norteamérica. Tenemos también por ahí una versión de Nightwing y Batgirl aquí de The Art of Crime y una versión del Batraptor, también la tenemos disponible. Te platico de My Hero Academia, como sabes desde hace un par de años estamos como distribuidores oficiales en México de la línea de McFarlane. Entonces hemos hecho muy buenas alianzas, he entendido muy bien su modelo de negocio para traer My Hero Academia. My Hero Academia pinta ser una de las siguientes animes más importantes en el mundo y también en México. Entonces el año pasado tuvimos algunas piezas de estos personajes principales que estás mostrando en ciertas tiendas y estamos lanzándolo en tiendas de prestigio esta primavera. Un poquito más hacia temporada, son nuevos personajes como lo puedes notar y estos también estarán disponibles hacia la temporada navideña de este año. Como sabes Cyberpunk es este juego que se iba a lanzar en abril y ahora tuvo un retraso para septiembre. Nosotros estamos trayendo a los personajes principales del juego de video, Johnny Silverhand, que bueno como saben es Keanu Reeves y traemos a Be Male y Be Female. Como saben este juego tiene muchas expectativas para esta temporada navideña, entonces estoy seguro que será muy exitoso. Les platico un poquito de Fortnite, también el año pasado tuvimos la gran línea de McFarlane en las principales tiendas de autoservicios departamentales y especializados. Aquí tenemos algunas de las versiones de lo que vimos en la temporada pasada, estos son algunos nuevos personajes que tenemos y ahorita vamos a ver algo de lo nuevo que viene hacia temporada 2020 que está acá. Como pueden ver son personajes nuevos, están increíbles y bueno todos son aquellos que podemos ver en el videojuego. Y todo con el look and feel de McFarlane, con todo el nivel de detalle. Y algunas versiones de los Frostwing Glider y Lava Wing que es una versión con nuevos decos de el Frostwing Glider. Y por acá tenemos un Leviathan de 11 pulgadas, que son de nuestras figuras de 11 pulgadas también muy exitosas del año pasado, con un super nivel de detalle.